Me gustan tus ojos Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Todo me gusta Tu sabes Tefu Teu 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 El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus trábanas blancas también Qué fuerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Se entiende en tu boca sus besos que salen a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire Qué fuerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Que solo entre tus brazos se duerme, bien como tú Bien como tú, de tarde a tarde esperas que llegue Bien como tú, que con tortura cura su fiebre Bien como tú Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire Bien como tú, bien como tú Que día a día puedes tenerle Bien como tú Que solo entre tus brazos se duerme Bien como tú Bien como tú, bien como tú Bien como tú, que día a día puedes tenerle Bien como tú, que solo entre tus brazos se duerme Bien como tú Bien como tú, que tarde a tarde esperas que llegue Bien como tú, que con ternura cura su fiebre Bien como tú Bien como tú Bien como tú ¡Suscríbete al canal! 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 No es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Tu intento esté Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú Para mí tú eres la gloria Eres secreto Eres secreto de amor Y no hay los la gloria De la gloria Ames delante de la gente, soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente, no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente, soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto, ay que me ha vuelto tan discreto Era el secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Era el secreto de amor Música Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y vuelo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Ande a tu lado, no me vuelva a ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Ve y vuelo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Con la esperanza, me va a ver Pero ya me va a ver Gracias por ver el video. ¿La quieren cantar conmigo? ¡Así se habla! Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste, ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú Quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar Por este amor Nadie sabe lo que quieres Al cambio de vestido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Pues mira Que aprendiste La lección Y así se canta en chabón Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo Se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres Regresar ¡Qué cómodo! Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tienes Hasta que lo ves perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Que aprendiste la lección Claro Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto Más que una canción Es una oración de amor Que quiero dedicar Como siempre Con el mismo amor Cariño y respeto A todas las mamás Que esta noche me han venido a visitar Sobre todo Para aquellas que están un poquito más lejos de mí Tú eres la tristeza y de mis ojos Y llorar Y llorar en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro Y llorar en silencio por tu amor El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvido en silencio por tu amor Obligo a que te olvide el pensamiento Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno Inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Amándonos Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo yo Y la misma soledad de tu sepulcro mamá Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno Enolvidable Enolvidable Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos Su ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos Lo leano que venisse y mirándolos Ojem España,! Con el que no sermano no es el amor del cual yo te encuentro Yo me perdynamente Sólo solo Como por tu asiste y nes el amor del cual yo te encuentro Como por tu asiste y nadal 눈titul Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por penas De dolor, de amor de tantas despedidas y de esperas Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos Que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti Ojos que te vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adió Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos que hacen más Tiriste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti ¡Vamos! 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 Amor Eterno Eterno Amor Eterno 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 Amor 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 Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta obtengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Si algún día me querrás Tarde o temprano serás Miño Yo seré tuya Algún día y lo tengo que lograr Que con este amor Que ya te lo advertí Y que no descansaré Y que no descansaré Hasta que seas mío no más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Mío tú serás Tarde o temprano seré tuya Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruderez moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor No vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Eres belleza Porque eres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exacto No es por exacto No es por exacto Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Espero que lo entiendas No es por exacto No es por exacto No es por exacto No es por exacto Te irá mejor sin mí No es por exacto No es por exacto No es por exacto Te irá mejor sin mí No es por exacto ¿Quién eres? Yo Tu mujer Es que ahora mismo Me pareces otra ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos Lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos Frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Si parece que fue anoche Y juramos un te quiero 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 No nos ha закрыtado el muerte Y juramos un te quiero podido hacer que pase lo nuestro. Ah, muchachos, no se componen. Cuando tú estás conmigo es cuando yo dije que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún. Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo que este amor que siento es porque tú lo has merecido con decirte amor que otra vez se ha amanecido. Yo llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo. Nada, nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mí. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Te digo yo, te digo yo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Y yo quiero agradecerte amor todo lo que tú has dado. Y quiero corresponderte de una forma u otra a diario. Amo yo nunca de dolor he sido cualquiera yo Pero a ti me tocó sufrir cuando confié y querí Y me finge el burón que daba es su vida por ti Abrázame que el tiempo pasa y es que no se reviene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo encontraré Abrázame que Dios te mora pero el miedo a mi culo Abrázame que no le importa saber que eres culo Abrázame que el tiempo pasa y es que te da perdón A ellos la voz elegente como mi persona Abrázame que el tiempo está lo libre amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame que el tiempo pasa y es que te da perdón Abrázame que el tiempo pasa y es que te da perdón Abrázame que el tiempo pasa y es que te da perdón Abrázame que el tiempo pasa y es que te da perdón ¡Adiós! ¡Adiós! No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta esto ya lo sé De ahora a mi mañana siempre ha sido así Busca una salida ya no sé qué hacer Estoy desesperada voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber ¡Adiós! Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta que te diga nada más Yo no te hago falta ni antes ni después Yo no tengo falta que te diga nada más No te sientes nada, es tristezable Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes, ni después Tú no sientes nada, es triste saber No, no, no No, no, no Hay una canción que es uno de los temas más importantes en mi corazón Y yo espero que lo sea también de algunos de los corazones Que laten esta noche aquí en este recinto Ojalá que les guste este tema Gracias por ver el video Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Quiero que mi ausencia sea las grandes alas Con las que tú puedas emprender Que ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchó Y el alma me marchó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo Porque igual Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchó 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 ¡Aplausos! 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 Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Te encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo, fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí, frente a mí. Miradas casuales, que aumentan latidos, y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí, junto a mí. Más no sé, cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón. Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día te conquista más y más. Ay amor, cuánto daría por romper, ese misterio que me atrapa sin querer. Ay amor. Mis días se alargan, cuando no te miro, y busco entre mil cosas una que me hable de ti. Más no sé, cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón. Más no sé, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón. Más no sé, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón me robaste el corazón, mi corazón. Que día a día me conquista más y más Ay amor, cuánto valía por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor, cuánto valía por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado Aún ya haré por ti Amor Lo sé, no digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos Por ahí Por ahí Invítame a un café Seré la gato herido Ya lo sé, ya lo ves La vida es así Tú te ves Y yo me quedo aquí Yo veré Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me lloraré Y me lloraré Por ti Y me lloraré Gracias por ver el video. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo de ahí. Fui feliz contigo, me conformé con nada y hoy te quedas sin mí. Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irte me demuestras tu amor. Pero tengo que irte porque ya no te quiero, no sé por qué motivo. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo de ahí. Si me hubieras querido cuando yo te pedía que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Y hoy me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Y hoy me tengo que ir. Y hoy me hubiera quedado para siempre. La sensación de estar tan cerca de ti. ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Ahora tú, ya en brazos de otro amor sé que me pensarás. Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás. Y estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos. Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento. No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto. Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento. Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, como un recuerdo. ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar que entre mis manos comé tus desahogos de amor? Ahora tú, ya en brazos de otro amor sé que me pensarás. Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás. Estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos. Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento. No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto. Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, como un recuerdo. No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto. No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto. No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto. ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Ahora tú, ya en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás Y estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar que entre mis manos comé tus desahogos de amor? Ahora tú, ya en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás Estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti Como un recuerdo Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú mi vida Sé que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez 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 Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño También te extraño También te extraño No cabe duda Que es de verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Si tú no quieres Pero te extraño Aunque intentes olvidarme, siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas el más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es todo Como te extraño Como te extraño No cabe duda que si es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que si es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a recordar una de esas, The Bookies. ¡Venga, maestro, boy! Yo quise darte todo, todo de mi vida Sacqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última nota El llanto que hoy refleja mi triste derrota ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme pero yo te aclaro de una vez lo debes de entender es demasiado tarde porque tú ¡Gracias! 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 Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente, fue tan poco tu cariño para mí, que ahora el que tiene, otro amor lo botarás, habrá Dios que es, que buena suerte, que lo disfrutes, que lo aproveches. Pero no me pidas que te vayas a olvidar, es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvide. ¡Gracias! 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 Me atrapaste, me tuviste entre tus manos! Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Me fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iría a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidaré Canta la contentimiento que vamos a repartir Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en el camino Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Bésame así despacito y alarguemos el destino Bésame así despacito y alarguemos el destino Hola mi amor sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mi Bésame así despacito y alarguemos el destino Sabes amor deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré perdóname Sé que te marchaste sin saber sin escuchar sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mar ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Antonio Solís. Gracias por ver el video. 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 Gracias Señor Porque cuando yo te pedía de todo para disfrutar la vida Tú decidiste darme vida Para disfrutar de todo Gracias Señor Gracias Gracias por todas las cosas Las espinas y rosas Todo es tu creación Gracias por quererme tanto por la voz Y el canto por la distinción De poderte elevar mi canción Gracias, gracias Gracias por el agua del sediento Por la lluvia, por el viento Por la sombra del ciprés Gracias porque mi talón de ajiles Son las risas infantiles Y la paz de la vejez Por los niños, por la paz de la vejez Gracias Señor Otra vez Gracias Señor Otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fui a enamorarme de ti Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata Que encierra entre la angustia Que cala Que quema Que mi sangre envenena Que arranca Mi vida ¿Cuál pétalo anda tú? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grida y encuentra suelo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que gana, que quema de mi sangre envenena Que arranca mi vida cual pétalo anda flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.